¿Exatlón pierda audiencia por malas decisiones? Incluso lo podemos ver en redes sociales Hola, ¿cómo están? Yo soy Roger, bienvenidos, muchísimas gracias por unirse a este videito Mándenle un saludo aquí a mi hermano que está ahí sentadito enfrente Y bueno, comencemos este tema de Exatlón que está poniéndose bastante bueno En un video anterior ya te traje quienes son los participantes de esta temporada Vemos gente de Ecuador, de Colombia, vemos gente que tiene ascendencia española Pero que vive en México, que es Estefania Ahumada Lo que vemos mucho son participantes, o más bien ex-participantes de otros realities De Guerreros 2020, de Reto 4 Elementos Casi casi agarraron la lista de ex-participantes de realities de Televisa Y dijeron, pues órale pues, vamos a hacer una combinación Y los ex-participantes de Televisa, vénganse, vénganse paca Y también tenemos ex-participantes Rafa Nieves, de La Casa de los Famosos Una mezcla de ex-participantes que no le da un razón de ser Que no le da una explicación a llamarse mundial Ahora, muchos comentarios, muchos seguidores me han escrito Que se sienten como engañados de alguna forma Eso amigos, se llama publicidad engañosa Casi casi me están diciendo en el sentido de que dijeron que iba a ver Exatlón Mundial En el sentido de que en la misma página de Telemundo Llegaron a anunciar que iba a ser de diferentes países Diferentes exatlones, no sé qué tanto El mismo Telemundo lo dijo Como incluso Christian B lo dijo en una historia también Dijo exactamente esto mismo Que de alguna forma Telemundo quedó mal De alguna forma Telemundo vendió humo porque no fue mundial No fue mundial Aunque digan diferentes países Es que este chavo es de Ecuador Y este pues de tal país No, no, no Eso no da razón de ser a que lo llamen mundial Ya quemaron el nombre Si iban a hacer un buen proyecto Ya quemaron ese nombre de Exatlón Mundial Siento que son errores, pequeños errores Que ahorita yo veo que muchos me están diciendo Yo no lo voy a ver Roger Yo lo voy a ver Otros me dicen Yo lo voy a ver las primeras semanas Si me convence me quedo Si no me convence no lo veo Roger Y la mayoría están diciéndome eso mismo Yo, a mí me preguntan ¿Y tú lo vas a ver? Yo sí lo voy a ver Yo sí lo voy a ver Obviamente también para hablar del reality Pero sí lo voy a ver Sí me voy a enganchar Porque Exatlón nunca nos ha fallado Creo que es de los pocos realities De Exatlón en Estados Unidos Que te brindan eso que es positivismo Que es unión Que no hay polémica No necesitan chisme para rating Todo eso te lo brinda Exatlón en Estados Unidos Y a mí en lo personal La competencia sí me gusta Ver a los atletas compitiendo Sí me gusta Me gusta como salen Me gusta interactuar Me gusta hacer amigos Como Verónica Velasco Que ya es mi amiga Raquelito Becker Que también ya es mi amiga Y nada más Shaila también llega a platicar Con Shaila Pero me gusta Como el tipo de personas Que entran a estos realities Son atletas Son medallistas Son gente comprometida Son gente que no vas a ver Envuelta en polémica A mí me gusta eso Me gusta eso Sí lo voy a ver Pero sí siento Que estos errores Van a costar audiencia Y te lo voy a estar trayendo Conforme vaya avanzando Exatlón en Estados Unidos Como estos errores De que se llamó mundial Y no fue mundial De que iba a ser lo mismo De que no hicieron cambios Etcétera Va a costar audiencia En Exatlón en Estados Unidos En Estados Unidos En este reality Porque también va a estar compitiendo Con Reto 4 Elementos Pueden palmarse con Univision En Reto 4 Elementos En audiencia Pueden estar peleando Entonces Posiblemente Le esté costando audiencia A Exatlón en Estados Unidos Errores como No querer hacer las fases Con TV Azteca Por ejemplo No sé de qué lado Está el error Si de Telemundo O TV Azteca Pero esto de que ya no hay Enfrentamientos de México Contra Estados Unidos De verdad se me hace Como niños chiquitos A mí Porque realmente Podrían estar transmitiendo Buenos duelos Buenos enfrentamientos Pero no Yo no cedo Y el otro No Yo tampoco O sea Vemos ese tipo de problemas Que si lo hicieran juntos Tendrían una audiencia Más grande Los dos ganarían TV Azteca Y Telemundo Estarían ganando Más audiencia Que se refleja En más dinero Que se refleja En más presupuesto Y mejores regalos Mejores premios Mejores sueldos Mejores atletas Etcétera Todos ganan Y la audiencia Terminaría Agradeciendo Sus duelos Pero como te digo Son errores Son errores Que terminarán Costando audiencia Tú dime lo que opinas Tú dime lo que piensas Estaré leyendo Tus comentarios Y con eso Nos despedimos Muchas gracias Muchas gracias Por ver mis lives También en TikTok Porque si Ya estamos haciendo lives Acuérdate En TikTok Y con eso Nos despedimos Muchas gracias Como parezco Yo soy Roger Oficial Al igual que en Instagram Así me pueden buscar En TikTok Vale Me despido Yo soy Roger Cuéntate mucho Bye bye Adiós Gracias por ver el video.